¡Suscríbete al canal! Tiene la estética de un juego de la Game Boy original Mola un huevazo, tío Los mismos colores, todo igualito Y no sé, me llamó la atención Cuando lo vi y dije, pues vamos a probarlo Porque, ¿veis? Es que está el fondidito así en plan Game Boy Como mola, tío Ahora vamos a ver las opciones Volumen, solo está en inglés y francés, por lo que he visto Screen mode ¡Hala! Se puede poner en plan resolución original Ah, mira, así en larguito Hombre, la Game Boy realmente sería una cosita así Así que lo voy a poner en modo 1 Y a ver los fonditos ¡Oh! Son súper monos Me encanta este, mira, con la niñita y abrazando el pulpete ¡Cómo mola, tío! ¿Y esto, tío? Un gato, un castor, no sé qué es eso What the fuck? Vale, un montón de fonditos distintos Tío, molongo un huevo, ¿eh? Está chulo Voy a poner el de este La niñita abrazando el pulpete Que me ha molado mucho Y el señor ese del... De la calavera en el cuello Que también es muy mono Vale, vamos a darle a jugar Y a ver qué tal está el juego, chicos Vale, tenemos para tres partidas En plan Zelda aquí a tope Vale, dificultad recomendada Y... Vidas extras, nada, nada La normal y corriente Venga, go taco, monía A ver esto de qué va Me encantan estos de Nicalis Porque siempre suelen sacar juegos De este tipo en plan Pixelados, retros Que ya sabéis que a mí me flipan Vale Un juego hecho por Christoph Galati Música y sonido By Mark Antoine Archie Bueno, tampoco voy a leer los créditos Se me va la pizza hoy, tío Vale ¿Crees que llegaremos... Que encontraremos la isla pronto? La pincelada debe ir al templo Que hay allí Es la única forma que tenemos De ganar esta guerra Tengo miedo Esta tormenta Da mucho cague ¿Qué pasaría si... Ellos aparecen? ¿Quién? ¡Los pulpos! ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? Estamos en guerra con... ¡Oh! ¡Oh! Soy yo... ¡Oh! Se me gasta el arma, eh Fijaos tengo una barra arriba De cuánto puedo usarla ¿Qué estamos en guerra con los humanos? ¿O algo? ¡Mira, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo esto! Parecemos Octorock ¡Oh! ¿Qué me ha salido ahí? Ah, no, simplemente hay que poner la espadita para arriba, ¿no? Hostia, qué heavy ¿Qué es esto, tío? Espérate, aquí hay una puerta ¡Tutututu! ¡Que te mato, eh! ¡Que te mato! ¡Oh! ¡Oh! ¿No estás aquí para matarme? Desafortunadamente no tengo ninguna forma de escapar De este barco Pero tengo una idea Si algún día vas a Sarona ¿Te gustaría darle esto a mi esposa? ¡Oh! Un lazo adorable ¡Oh! Yo se lo daré, señor Yo se lo daré ¡Ja, ja, ja! Me encanta el pulpete Con el casco Y en plan armadura loca, ¿sabes? A ver por aquí ¿Qué hay? Si nos vemos esto nos dan ¡Oh! ¡Tinta! Yo pa' que quiero tinta, tío ¡Oh! Este pobreza ha muerto aquí, ¿no? Una de las lanzas tomó su vida ¡Oh! Está ahí con la lanza enganchada en el pecho, ¿sabes? A ver por aquí ¿Qué pasa? ¿Puedo moverlo? ¡Son ellos o nosotros! Este mundo es lo suficiente gran... Lo suficiente gran... Para... Para... Para los nuestros Y... Y para que los nuestros y los humanos coexistan No... No a partir de ahora O no nunca más, ¿no? Digamos O nunca más Bueno, bueno, bueno Ahí uno con la lanza en saltar en la cabeza, ¿sabes? Habéis ganado esta batalla Pero... Esto es el principio de... Pero... Sí, esto es el principio de la guerra Juro en mi nombre, Miriel De... Que... Eh... Vengaremos este ataque Vale, esta supongo que será la princesa, ¿no? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Que lanza! ¡Ey! ¡Eh! ¡Mi pulpito se ha tirado solo! ¡A salvarla! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja! O sea, nuestro pulpito no quiere guerra entre humanos y pulpos, tío ¡Qué guapo esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo, tío! Claro, pues se llama Sálvame, señor pulpo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Y se pira ¡Hostia, qué guay! ¡Oh! Una dita ahí arriba ¿Qué narices? ¡Sálvame, señor pulpo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Cómo mola! No pensé que fuera a tener historia Yo pensé que iba a hacer un juego de plataformas Y ya En plan... Pues eso Uno de los típicos juegos retro en plan de ala Ahí tienes, venga, pa'lante Una mini cinemática de... Un poquito de historia Y ya está ¡Oh! Mira ahí cantando Esa canción otra vez ¡Oh! Tío, parece un pulpo chungo, ¿no? Los otros me han contado que salvaste a una mujer ¿Qué pasa contigo, tío? Los humanos son monstruos No son como nosotros Acabo de volver de las aldeas Y todo está preparado Para mi discurso de esta noche ¡Ay! Que se me olvida Te están buscando en el castillo Parece que tienen problemas con la princesa de nuevo Vale, supondremos que ir para la derecha Pero bueno A ver por aquí Mira, gracias el pulpo como se mueve Mira, mira para arriba y para abajo Toma, gente ¿Esto qué es? Parece como una tienda Una casa o algo así Que en mi casita o algo No, la casa la he colgado, este Todavía no he sido a la aldea, tío Eh... Siento que te pedí tanta... Vale, tanta presión por haberte hecho unirte a la guerra, ¿no? Tengo muchas responsabilidades ahora Bueno, muy bien Venga, tampoco vamos a estar leyendo todo lo que nos dijo Joder, como chaval aquí el amigo, ¿no? Que este es de los que está en plan a favor de la guerra Ya no quiero hablar con un tío que está a favor de la guerra, hombre Tenemos que ser Tenemos que vivir juntos, hombre Los humanos y los pulpos Imagínate, tío O sea, imagínate la escena de antes Pero en la vida real Un tío en un barco Oh, espero que no vengan por nosotros Oye, de repente a veces los pulpos con casco y lanzas Es como da fuck ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? ¿Oy? Uh, qué majo esto No sé para qué vale Pero moló un montón Estamos, vale De nivelito en nivelito, ¿no? Pues a la vamos Estos serán ya los niveles en plan plataforma normal y corriente Vale, tengo arriba un meidor de algo Ah, les puedo echar tinta a las cosas ¿Y se convierten en plataformas? ¿Da fuck? Vale, tengo también unas alguitas que supongo que sean las vidas Y luego unas gemas que ponen 52 Vale, quieta y anda Oh, ¿podemos usar el pescado este? A ver, a ver Yepa Oh, vale Ya tenemos otra alguita esa que supongo que sean las vidas o algo, ¿no? Eso sí, la tienda estoy viendo que se agota, ¿eh? Así que, ojito, cuidado A ver ¿Aquí llegamos ahí arriba? Sí Me dice que bajemos ¡Hoy va! Pues te he quitado una vida en cuanto te tocan, ¿eh? Pues cabrón y con el juego, chaval Que te pueden reventar aquí fácil, fácil, ¿eh? Sobre todo si te tiras y no sabes lo que hay abajo Que esto también está muy bien Porque yo me tiro así todo contento, todo happy Y mira Lo que me he encontrado ¿Estará alguita otra vez? Sí, mira Al igual va a estar alguita otra vez para mí, ¿sabes? O sea, que tenemos que ir por ahí Pero con cuidado al bajar Porque nos puede reventar O sea, si hacemos así, mira para abajo Ah, vale, vale, vale Ya está, perfecto Si hacemos así, podemos mirar para abajo Vale, 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 vale Ahora sí Antes no me parecía buena idea bajarme Ah, encima para que se caiga luego Eso normal, ¿sabes? Si lo llevas a... Ah, mira, esto es para recuperar tinta, ¿no? Ah, vaya, vaya No podemos subir arriba, ¿no? No, de hecho ni siquiera puedo mirar ahí arriba A ver qué hay Por aquí abajo ni nada Oye, ¿esto? Ay, mira ese bonito Ah, se da como un checkpoint, ¿no? Vale, 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 vale La musiquita vale un huevo, tío Vale, a ver, a ver Bueno, aquí debemos subir directamente, ¿no? Que no hay tolpes para nada Pero seguro que si lo subo por ahí hay algo Míralo, míralo, míralo Un saquito de tinta A ver si hay por aquí Ah, por aquí ya no hay nada, ¿no? Vale, vale, este ha sido el tapo Ahí más o menos Bien, bien, una vidita Bien, perfecto La que hemos perdido antes con el cangrejete Eh, ojo con el pescado, ¿eh? Ojito con el pescado ¿Hay algo por ahí? No Pero igual si va más para adelante Igual podemos ir arriba, ¿no? No, que va, que va Ir arriba, no podemos llegar de ninguna manera, tío Bueno, podemos llegar por ahí, claro Igual por aquí sí, ¿no? Pero No tiene mucha pinta, la verdad Aquí no se puede hacer nada con los bloques Oh Ya lo veo Ya lo veo, chicos Venga, por aquí Y por aquí habrá algo, ¿no? Hola, hola Esa gemera era como más grande, ¿no? Era como muy tocha Vale, es que no me quería bajar ahí a pelo, ¿sabes? A ver qué pasaba A ver si me iba a encontrar otro cangrejo y me la lía, ¿sabes? Vale, supongo que esto es la salida ya, ¿no? Sí Eh, nos saluda y todo Qué majete, tío Es súper mono el cangrejo El cangrejo, es decir El pulpete, tío Mono un montón Claro, me ha matado el cangrejo y ya tengo ahí el trauma, chicos Me ha matado un cangrejo Bueno Yo tengo un trauma porque me ha matado un cangrejo Pero los soldados de antes Tú imagínate el soldado que sobreviva del barco El que deja en plan mensajero de Ve ahí con los tuyos y dile lo que hemos hecho Tal Nadie se mete con los pulpos Tú imagínate Cuando vuelve ahí Junto al rey Y le dice ¿Qué ha pasado? No sé Nos han atacado unos pulpos con lanza ¡Los pulpos con lanza! Tú imagínatelo, ¿sabes? ¿Qué clase de soldado eres, tío? Que te ataca un pulpo con lanza Y te mata Que vas armado Vas con armadura y movidas ¿Y este bichino? Mira los que más abajo son Supongo que si me toca ya no serán tan majos Pero Tampoco lo voy a comprobar, sinceramente Vale, vale Por aquí Un cuidadito Vale, pecesito Tinta Y para abajo Vale, vale, vale Eh ¿Qué te iba a decir? Digo, ¿para dónde voy yo ahora? No me gusta Espera, espera, espera Habrá que pillarlo más a mitad de camino o algo, ¿no? Luego ahí Vale, vale, vale Bien, bien, bien Ahí está, hombre No me voy a dejar eso ¡Eh! Habéis escuchado soñando TIGRI, TIGRI Parecía una pelea de Pokémon, tío ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno, chaval! ¡Eh, tú! Vas a ser Castor C Que seguimos antes, ¿no? Castor, lo que sea Tú eres taco, ¿verdad? Me asustaron Dicen la llamada taco Que significa pulpo en japo Pero bueno Eh A ver Justo acabo de volver de la superficie Eh He acompañado a tu hermano En su misión Y me ha dicho Me ha contado un montón de cosas sobre ti Eh Pero tengo un problema He perdido un objeto muy importante para mí Eh Me ayudarías a encontrarlo Sería Sería muy Bueno, te agradecería mucho, ¿no? Ahí no subo, ¿no? No Ahí no puedo subir Demasiado alto Tengo que pillar un poquito más abajo Pero me encanta todo, tío Todo con los colores de la Game Boy y todo Es genial Ahí estamos Ahí sí Vale, pero aquí arriba, ¿qué hay? ¡Otra vidita! Vámonos Van bien, ¿eh? Porque, madre mía Si te tocan 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 Son unos desgraciados, ¿eh? O sea, en este juego Tienes muy mala hostia, tío En este juego Tienes muy mala hostia Encima te vienes hasta aquí atrás Porque como no hemos pillado checkpoint Pues te tienes que hacer Todo el nivel entero, tío Pero tienen muy 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 mala hostia, ¿eh? Pero vamos Exagerada O sea, es en plan de ¿Qué vas a caer aquí? ¿No? Pues Te vas a morir Son muy Son muy hijo perra Y supongo que lo de arriba ya no está, claro Porque en una vida No lo vamos a pillar otra vez Ah, encima estaba el checkpoint aquí, tío Es que hay que ser desgraciado Pero ¿por qué soy tan mala gente? Ja, 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 ja Qué asco de peña, tío Aquí tenemos tinta La voy a dejar por ahí Porque de momento tenemos bastante Eh, señor cangrejito ¿Dónde iba usted? ¿Está por aquí? Eh ¿Qué tal, cangrejete? A ver, ¿por aquí hay algo? Vale, sí, hay una vida Pues Igual no sería mala idea Y ahora, lo bueno es que cuando está No, no, no Iba a decir Lo bueno es que cuando está encima No se pasa el No, sí que se pasa, sí Es decir, no se pasa el efecto de la tienda Sí que se pasa, sí que se pasa Vale, ¿qué dicen? Me puedo caer, ¿no? Vale, es que yo no me fío de ellos Porque te ponen todo el rato En plan de caiditas Y te caes a un caracol O un caracol que da un cangrejo O te caes... Oh, ¿será eso el El objeto que estaba buscando él? O te caes a un cangrejo O tal Has encontrado un libro misterioso Rápidamente Tío Tío No Mientras estás leyendo Lo de los objetos ¿Se te va a poner el cangrejo a atacarte? ¿Qué dices, hombre? Qué feo Toma, anda Mira, sí que era, ¿ves? Oh, has encontrado mi libro Eh, dámelo Toma, ahí lo tienes Debo confesarte que Que te había mentido Con lo de perder el libro Realmente Era una prueba Te estaba poniendo a prueba Vale, lo había llenado Eh, lo había estado Eh, Phil Edith Vale, creo que Lo tenías preparado Con tu hermano Desde la aventura No, no Lo había llenado O sea Claro, que había Había visto Phil Que llenar Pero no sé a la que se refería Eh, ¿que con qué lo he llenado? Bueno, lo descubrirás pronto Supongo que el libro tiene algo Eh, venga a verme al pueblo Bueno, te recompensaré Por tus esfuerzos Y te enseñaré Como en mi estilo de vida ¿No? Sí Vale, supongo que el libro Tendrá habilidades o algo Y nos la irá enseñando Algo por el estilo Oh, oh, que escala Vale, cuando llega un saliente Hace, uop Y sube, qué guapo, tío Vale, pero aquí hay algo Puede que haya algo ahí arriba, eh No, no creo No, porque el scroll se para Así que Oye, el juego se las trae, eh Tienes que tener más cuidado Donde caes, chaval Que todas las cosas Vale, eso que es La aldea o algo Porque es como una puerta Muy grande, ¿no? O sea, es Es enorme Vaya Oh, sí La aldea de los pulpetes Otopus Village Vale, este no me ataca, ¿no? No, no Esto ya es un pulpete normal ¡Ey, taco! Eh, ¿lucharás Con los humanos Como todos los demás? No Yo no quiero luchar Con los humanos, hombre ¿Por qué tenemos? Vale, está cerrada ¿Por qué tenemos que luchar con ellos? ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Qué le pasa a este? Estoy seguro de que hay algo en este coral Sí, pero no podemos entrar ahí De momento, claro Igual nos dan algo para hacerlo Uy, este parece como un falado, ¿no? Eh... Los que... Todos los demás que me vienen por aquí Tienen una obsesión con los gorros Pero no me dejan... Pero no me dejan... Comprar uno Muy bien Vale, a ver qué pasa aquí ¡Ah! O sea que te dedicas a vender gorritos ¿Serán habilidades? Rollo como en los marios, ¿sí? ¡Ey, taco! Bienvenido a mi tienda de gorros ¿No son increíbles? Que piensas... No sé qué está aquí Supongo que es como anticuado O algo así Que los gorros están anticuados Están pasados Estás muy equivocado Eh... Contienen fantásticos poderes Ya lo sabía yo ¡Ja, ja! Me recuerda un poco Había un juego No me acuerdo si eran gorros Pero había un juego de... De Mickey Que me encantaba a mí En Super Nintendo Que era el... El... Mickey Magical Quest O sea que se llamaba Y creo que también los poderes Los pillabas con gorros Y molaba un montón ese juego, ¿eh? Eh... Estos gorros son mi pasión Eh... ¡Ah, vale! He llenado mi libro Si que era lo de... Vea, había rellenado el libro Con... Con... Eh... Con todas sus... Eh... Magnificencias, digamos, ¿no? Sí, sería así O sea, con sus maravillas, ¿no? Será como una especie de guía De los... De los... De los gorritos Tengo una idea Eh... Vas a partir pronto Para el mundo de los humanos, ¿verdad? Eh... Vale, eh... Deja que yo me haga cargo De los gorros que encuentres allí Así que tenemos un trato, ¿no? Eh... Para celebrarlo... Vale, para celebrarlo Y mostrarte mi agradecimiento Voy a darte... Te ofrezco este gorro El gorro de la amistad ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Tienes un golpe extra de vida Antes de morir ¡Bien! O sea, tenemos dos Madre mía, vaya gorro Llevo... Llevo... Un palo con un corazón En la cabeza, tío O sea... O sea, what? Vale, ¿quieres ponerte Uno de los gorros? ¡Oh! ¡Enlacito, tío! Pero claro, esto supongo que... Tal, igual tienes que entrar A un nivel con enlacito puesto Para lo de la mujer esa Vale, vamos a ir con esto Porque de momento no sabemos Dónde está la ciudad Ni nada, ¿sabes? Ni cuándo vamos a ir a ella Así que de momento Voy a ir así A ver, por aquí ¿Aquí qué hay? Vale, muchas cosas hay aquí Mucha gente Tampoco me voy a poner a hablar Uno por uno Porque nos podemos volver locos Supongo que tendremos que avanzar Hasta el castillo ¡Ja, ja, ja! La figura del rey ahí Vale, es aquí el castillo No puede ser, hombre Esto no puede ser el castillo Pues... ¡Oh! Mira una vidita por la cara ¿Este qué está haciendo? ¿Está durmiendo o algo? ¡Ah, no! ¡Oh! Soy el pulpo más rico del pueblo Mi casa está hecha del mismo coral blanco Que el castillo Naturalmente Tengo que asumir el rol de canciller Después de la muerte del rey ¡Uy! ¡Uy! No sé yo, ¿eh? Este tío pinta mal Es el típico ricachón Que aprovecha la muerte de un rey Para quedarse con todo Llamé a un enemigo Y salto así por inercia O sea, ahí ¡Ja, ja, ja! Me encanta, tío Me flipa La princesa se ha perdido Tiene que estar en las ruinas de nuevo ¿Podéis ir a buscarla por mí? Eh... Vale, las ruinas están al este Eh... No, oeste Eh... En la esquina oeste del... Del este Del... ¡Ah! ¡Me saldrá! De la aldea Eh... Cerca de tu casa Vale, vale, vale Pues... A lo oeste que nos vamos O sea, que tenemos que dar toda la vuelta Pues vaya la gracia, ¿no? Vaya la gracia Además que he hecho estar después de la casa Y la casa supongo que es la que estábamos antes Ah, bueno Pues mira, es directamente allí, supongo Sí, sí, sí Mira, será por ahí Vale, 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 vale Pues ahora, vámonos La música siempre la misma, tío Supongo que sea siempre la misma Ahora estamos debajo del agua ¡Oh! Oye, pues el gorro poca broma, eh El gorro poca broma, chaval Que nos acaba de salvar el culo ahí Muy fuerte Poca bromita con... ¿Para qué lo cojo? Si tengo toda tinta, loco Esto no le puedo hacer nada, ¿no? Esto supongo que luego Igual pillamos alguna habilidad o algo Que nos permita Hacer algo en eso ¡Oh! ¿Sepoint ya? O sea, sí que voy rápido, ¿no? Vale, en esta me puedo apoyar, ¿verdad? Uf, quiero esa vida como sea, tío Vale, tengo que usar Al pececito este, ¿no? Pero ¿cómo llega el pez ese, tío? O sea... La cosa es que creo que he parado el pez Pero no me preguntéis cómo Vale, creo que me voy a terminar tirando Y pasando de la vida esa, ¿eh? Porque es que me va a costar la vida ¡Uf! Me he tirado muy a lo loco, ¿eh? Podría haber muerto ahí perfectamente, tío Es que me va a costar la vida Coincidir con el pez ese, ¿sabes? Igual me llevo toda la vida Y no lo consigo nunca ¡Ish! ¡Uoh! ¡Ojo, ojo! Cuidado con las bajadas Vale, ya está Tenemos que hacer así Y subir por aquí, ¿no? No sé si tengo que ir todo el rato por arriba Pero me he pasado el nivel Cogiendo por arriba ahí Como si nada, ¿sabes? Me sale arriba No sé, ¿veis? Que tengo ahí arriba el... El otro... Ah, me puedo cambiar de gorrito Cuando me dé la gana Vale, ¿el otro dónde está? ¿He perdido el gorro de la amistad? ¡Anda mía! Que podéis cambiar los filtros de color Como si esto fuera la Game Boy Color ¿Qué me estás contando, loco? ¡Ja, ja, ja! Le he dado en plan... Ah, mire, podéis cambiar también los... Los marquitos En tiempo real Yo solo quería mirar... Y ahí está mi gorro de la amistad ahora, tío Bueno, para tomar por saco Mi gorro de la amistad Y ya está Pero, pero, pero... Yo solo quería ver Lo que tenía arriba, tío Que me salía el gorrito este Y digo, igual puedo cambiar de uno a otro Y lo que hace es... Soltar el uno y ponerme el otro, ¿sabes? Pero bueno Y creo que hace sí que la amistad Volver a ir, ¿o qué? Vale, sale la princesa o algo Eh, Taco Estás aquí Eh, ¿los guardias te habían dicho Que vinieras a buscarme? ¿Por qué no me dejarán de tratarme Como una niña? No entienden... Vale, no entienden Cómo estoy interesado En la historia de nuestra gente Ven a ver ¿Qué pasa? Habrá encontrado que antiguamente No éramos enemigos de los pulpitos, ¿no? ¡Oh! Hace mucho, mucho tiempo Los pulpos gobernaron todo el mundo Pero nuestros mundos Empezaron a colapsarse Eh... Dándole a los humanos La oportunidad de... De... Levantarse el alma contra nosotros En mi deber como princesa Restaurar ese lo que ha pasado ¿Te acuerdas de la canción que te enseñé? Parezco yo más la princesa que ella, ¿sabes? Que llevo ahí el... Ja, 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 ja Con el lacito Eh... Si solo recuerdas una parte de la canción No hay problema Déjame que... Cantémosla junto, ¿no? Oh, qué mono todo, tío ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dices? ¡Lol! Se ha caído todo el coral ese, tío ¡Oh! Ahora se ha cambiado la música Están buenas ruinas No sé si lo voy a dejar por aquí Pero no sé si me he dado cuenta De un detalle El juego es como una mezcla De juegos clásicos de Nintendo, ¿vale? Y me explico Tenemos El tema rollo Zelda, ¿vale? Con lo de las tres partidas Con el tema de que eres Alguien de la aldea Que va un poco a su rollo Que... Proteges, digamos, a la princesa De algún modo Que vas a ver a la princesa En unas ruinas Pasan cosas Tal y cual El tema musical Que siempre está muy presente en Zelda El selector de niveles Es 100% de Kirby Con lo de las puertecitas La jugabilidad con... Con el tema de los saltes Más rollo Mario O rollo Kirby también O sea... Tiene muchas... Es como una mezcla De... 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 De Nintendo, tío O sea, es muy guay, tío Encima... Con la estética esta del Game Boy Que encima me flipa esto De que le puedas cambiar los filtros En plan... Como en el Game Boy Color, ¿sabes? Que lo podías poner ahí con... Pues eso, con... Se ponían los juegos Con los colores que le pusían Los desarrolladores Este está guay Este está chulo, ¿ves? Tiki, 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 tiki ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Bueno, nada Espero que os haya gustado, chicos Dejadme vuestros míos en los comentarios A mí la verdad Me parece un juego bastante curioso No me acuerdo cuánto vale Creo que valía... Ocho... Nueve euros No me acuerdo No, no, no Muchos míos se ponen a dormir Ala, duerme, duerme Tacosan ¡Ja, ja, ja! Pero me parece súper graciosete Además que no hemos visto nada Porque supongo que luego Como hemos visto Hay un montón de cosas de roca Que no puedes romper y demás Habrá habilidades y demás Con los... Con los libritos Aquí no puedo hacer nada, ¿no? ¡Ay, qué guay! Se pone un marquito súper mono Cuando das a la pausa Era para ver si se podía hacer Vale, no, no quiero perder eso Era para ver si se podía hacer algo Rollo ver el libro O sea, que nos dio De los gorros y demás Pero supongo que luego Irás consiguiendo gorros Con habilidades O irás consiguiendo habilidades Directamente o lo que sea Porque estas ruinas Tienen mucha pinta de que Es como... Oh, eres el pulpo elegido Para restaurar el orden Entre humanos y... Y pulpo Y seguro que conseguimos Alguna habilidad Alguna cosa rara, chicos Pero bueno, de momento Lo voy a dejar por aquí Porque si no el vídeo Se va a hacer muy largo, básicamente Y espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Si os ha gustado, dale un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!